Los invito el próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida, una programación muy especial hablando de los encarcelados. Tenemos un invitado, Pastor Capellán Héctor Santohani, vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, estamos aquí con Elaine en Cadena de Vida y espero poder llevarles a cada uno de ustedes su mundo que son las cárceles y cómo el Señor hace milagros y maravillas en esas personas. ¡Los esperamos!